¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pokémon Hora Soul Link Dual Random Loque. ¡Hola, Carri! Te ha faltado bastante trocho de... de título. Pokémon Hora Soul Link Dual Random Loque, lo he dicho todo, ¿no? Y va como el culo el Discord. ¿En serio? Tío, ¿en serio? ¿De verdad va a ir tan mal todos los días? Pero me escuchas mal, ¿no entiendo? Ahora te escucho bien. No lo sé, Carri. Vamos a intentarlo y si vemos que, cansados de la intentación, queremos proceder a la morición, pues nos moricionamos, Carri. Yo en ningún momento te he dejado de escuchar bien, así que ya veremos. Vamos al lío. Vamos a continuar porque el otro día nuestros compañeros del equipo Aqua y Magma, respectivamente, nos reventaron el culito. Y yo, Carri, tengo que ir a curar antes de progresar porque si no, me muero. No sé tú cómo estarás, pero yo me muero. Más o menos. ¿Vamos en España de primeras? No me acuerdo cómo se sale de aquí para ir a curar, pero hay que ir. Con lo cual, vamos a buscar la salida. Nos hace falta. Esta señora nos cura. ¿Quién nos cura? ¿Nos cura esta? ¡Dios! ¡Hala, tírale, tírale para abajo! Que hay que bajar por aquí. La verdad es que últimamente los juegos de Pokémon, fíjate si son para críos, pero cada vez se casualizan más, tío. Nos ponen más curas por todos los lados. Curas, 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 por todos los lados. ¿Y eso de que pusieron en Sol y Luna? ¿Eso de que tienes que curar también dos veces? Porque si no, no... No te fías, vamos. ¡Eh, eh, 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 eh. Rutan nueva. Hombre, por supuesto, esto es el desfiladero. Que lo que iba a decir, Carly, a ti no te pareció excesivo eso que hicieron con... Al salir del combate con un Pokémon puedes acariciarle y curarle los efectos de estado. ¿Dónde está eso? Eso está por aquí Eso lo hicieron en Solid 1, creo Creo que en este no está, creo Lo de curar los efectos no me acuerdo Pero vamos a... Lo de curar los efectos creo que no estaba aquí Ah, no, mira, que no está Pero bueno, que me pareció súper Súper feo, la verdad Pero bueno, a ver qué puede salir aquí, aquí puede salir Pymite también Curioso Pero bueno, es nueva ruta, es el desfiladero Así que vamos al Dio Carly Vamos a por la intentación, voy a poner a A Luke de primeras, que es mi Señor que duerme Con señora en este caso, así que Vamos, pero que haces acariciando a Nidorino Estoy acariciando a mi Españita Acariciando a España A ver a qué le puedo acariciar Que normalmente acariciando a ciertas cosas Es gracioso, era en el Poker Recreo ¡Míralo, qué mono que es! ¡Madre mía, qué bonito es España! ¿Dónde se hacía? En el Poker Recreo Voy a probar Voy a ver qué puedo acariciar, yo no me conté en Pylongas, señora Sí, que no quiero saber A ver qué podemos hacer A ver, quiero Cambiar Vamos a cambiar, a ver qué puedo acariciar Puedo acariciar a una ballena gigante Me gusta la idea Vamos a acariciar a Wailord un poquito Vamos a jugar con Wailord Voy a acariciar de lo que viene a ser Pero tío Que no está, no existe Pero si me está dando el culo Dale, dale, dos golpes a la pantalla Joder ¿Qué no? ¿Qué dónde está? Hola Está en la pantalla de arriba Pero que no puedo hacerle nada Puedo darle de comer Hostia, pues Come, niño Come ¿Hola? ¿Eres tonto? ¡Es tonto! ¡Y se enfada! Pues nada, tío, que te den Vámonos, vamos a capturar Pokémon No se puede, eh Es demasiado grande Nada, nada Vamos allá Vamos a por el primer Pokémon de ruta Let's go Uy, que me he bajado Voy por este Y a ti te sale Lux Ojo Duxrai mola un montón Y... Este Era España, ¿no? Creo que sí Este era España España era un Syndaquil Y era un Luxio también Voy a mirar el meme Creo que sí, que era España Voy a mirar el meme Creo que te lo mandé por WhatsApp el meme Voy a mirarlo Creo que un Luxio era España Lo mato de una hostia Yo no sé si lo mato de una hostia Y por cierto No sé si voy... Sí, el 2.0 era el puto Luxio Pero a este no lo podemos llamar España O sea, no... Ya tenemos una España Ya tenemos una España Lo que pasa es que No sé cómo voy de Pokéballs No sé si lo mato, la verdad Voy a tirarlo ¿Y si lo llamo arriba? Los pongo en orden Puedes llamarle Fue España ¿Tres? Ex España Venga, lo tenemos Lo tenemos Voy a mirar los... Los motes por si acaso no lo mato El ex España Ha de ser alguien... Alguien importante Alguien que haya seguido La serie diaria Correcto Pero ahora mismo Como estoy en Discord No relaciono los... Los estos Yo voy a buscar en Discord también El próximo mote El último que puse fue Snively Si no recuerdo mal Y el siguiente Debería ser Motes para Pokémon Escúchame Le voy a poner El mote De la persona Que nos está haciendo los memes Adelante Porque sí que es cierto Que hay varias personas Que nos hacen los memes Pero hay uno que nos hace Muchos memes Por lo tanto Se agradece Ya sabéis Todo lo que sean memes A nosotros nos hace mucha gracia Claro gente Si podéis hacer memes Por ejemplo Del meme ese Que ha salido un meme De la muerte de España Que en algún momento ocurrirá Y también el meme De Blasco eres débil Cosa que es bastante jocosa Con lo cual de verdad Agradecemos mucho los memes Son cosas muy divertidas Así que animaos Si os apetece hacer un meme Por cutre que sea De verdad que nos reiremos Seguro Pero bueno Ahí está capturado Así que lo voy a llamar Mira De hecho Estaba buscando a las dos personas Pero voy a hacer Justo Voy a ponerle El nombre de la persona Que hizo el meme De los España De todos los España Y voy a rehacer el RT Para que la gente Esté ahí al tanto Se va a llamar Ana Karat ¿Qué podría haber salido? La verdad es que A ver A mí me ha salido un men No te voy a mentir No estoy muy orgulloso Vale Creo que es el big meat esto Va por ti compañero Gracias por los memes Correcto Sí me gusta A ver ¿Qué más podría haber salido? Karin Porque la verdad Don Venonat Me ha dejado con la boca Podría haber sido un Pulpix La verdad Aunque ya tengo Dos Pokémon de tipo juego Otro tercero No hubiese sido bueno Creo que No sé Karin Soy de equipos monotype ¿Qué le hacemos? No puedo hacer nada No Si solo te salen de agua La verdad es que He hecho de menos Un Pokémon de tipo eléctrico Por ejemplo Me vendría bastante bien Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay No me lo dan Mira Mira Es la ruta de España Pero Pero tío Esa ruta es un Madrid Joder Dos España No voy a volver a hacer algo así No voy a volver a tocar ni un arbusto Adrede por eso Es la ruta de España O sea España 1 Y España 2.0 Y te imaginas que también sale Nidorino Nidoran Claro Solo podría salir Nido King Por ejemplo Karin Ahí hay un objeto Que no podemos ir a pillar Porque necesitamos la vicia acrobática Y creo que era una buena EBT La verdad No lo recuerdo No puedo mirar esto Tampoco me acuerdo del sonido Y la gente pues no lo va a estar escuchando Pero bueno La del medio Efectivamente La del medio Era la de la Pokémon ¿Qué era? Una cura total No me hace falta No me hace falta No recordaba esto tan largo También te digo Creo que lo ampliaron o algo Puede ser Vale ya ha salido Ya ha salido No he vuelto a tocar ni otro Pokémon Esta es la ruta de España La vamos a llamar así Y espero que la llames en el vídeo También Es la ruta del Lore ¡No! ¡Carrie sube! Me ha tocado pelear A ver Joder Estaba justo curando Putos domingueros Me he tocado contra un Jinx Nada mal A ver si Esquipeo el combate Vale Voy a dar rápido Fuerza A ver si quieres Si quieres subo Pero vamos No, no, no Lo reviento fácil Lucas Ay las aguas termales Donde te bañabas Con las abuelas Ay no Ah no si Digo yo Soy chico o chica Pero no, no Me he metido por el buen camino Voy a tener que matar a España Otra vez Joder ¿Otro España tío? Es la macro ruta de España ¿Puedo quedarme por aquí? Vaya soy una chica Pero como en realidad Soy un chico Pues me puedo meter En el baño de los chicos Es verdad Puedes hacer lo que quieras Claro Porque nadie puede decirte Cómo debes sentirte No lo olvides De hecho es que da igual O sea no Da exactamente igual Puedes pasar por donde quieras Y no te dicen nada Si la verdad Esta señora nos daba un huevo Los huevos estaban randomizados ¿Qué veo? ¿Carrie? Que no Cosa que me entristece la verdad Pero ni combates estáticos Ni huevos Se randomizaron Era un winout Si no recuerdo Esto es el herbolario ¿Cuál es este? Has entrado ¿Qué quieren de ti? ¿Algo interesante? No te dicen Esto es el herbolario Y te vas ¿Y este señor qué quiere? Y nos sentamos Y dejando Pokémon en la guardería Pokémon Puede que cuando vuelvas a por ellos Descubras un huevo Ah que envidia Yo también quiero un huevito Para cuidar de él ¿Por qué huevo? No hay mucho más que hacer Más allá de uno No había aquí una cueva Ah no La cueva estaba en Malvalona para izquierda Hay que abrir esa cueva Que ahora tenemos golpe roca Podemos abrir la cueva Y el karateka Se reencuentra con su amada Ojo cuidado Hay una misión secundaria Que podríamos hacer Pero Hoy Vamos al gym ¿No? Vamos al gym Esto que va a ponerse mamadísimos Que hoy por cierto gente Yo he proclastinado No he ido al gimnasio Así que Lo necesito Necesito un poco de gimnasio ¡Vamos para allá! Esto es muy peligroso Carly A tomar por culo Vamos a ir los dos Por el mismo camino Así que Esta vez elige tú Cada vez va uno eligiendo La ruta Espérate que soy imbécil Y me he ido otra vez Para la derecha Te espero Oye A ver La altura Que debe haber aquí Por lo menos Por lo menos 5 metros Me quiero ver las rodillas A la mierda ¿Para dónde vamos? Por lo menos 5 metros Y caes encima de un tablón De madera No es que cae No es que Una chocolchoneta En realidad Una polla Es un tablón de madera Correcto ¿Para dónde vaciamos Carly? ¿Derecha? Para la derecha Tira, tira, tira Para arriba ¿Es esto? ¡Ah! ¡No me pegue! Pero te dejas quipearte Combates, tío Casi es imposible Vale, lo he conseguido Vale Ahí hay un combate ¿Vale? Ten cuidado ¿A quién nada más va a bajar? Ya verás Como te lo comes ¿Eh? Pero, pero, pero ¿Me va a ver? ¿O qué? Si paso corriendo No me ve Vale, no me ve Pero yo creo que no va a estar por aquí el camino Carly Te está Me estoy perdiendo No vayas a estar Al final, al final Tira al final Pero esta ¿Te la tienes que comer? Como lo haya hecho la primera Pero escúchame Carly Un segundo ¡Casi! Pero Carly Pero espérate Que por aquí no puede ser ¿Cómo ha sido al final? ¿Está la señora? Eh, por Tira a la derecha Tira a la pared de la derecha ¿Por aquí? Vale, tira para arriba Vale, tú Pero, pero ¡Ah! Vaya, me ha encontrado al niño Ah, bueno, que realmente Estoy siguiendo tu camino Y tu camino No ha llevado Al lugar bueno, ¿no? Estoy apretándome al niño ese de ¿A cuál? ¿Al de la burbujita? Al de las burbujas Vale, vamos a reventarlo Ven aquí ¡Dios! ¡Qué gimnasio de tipo Fuego más chulo! Ha dicho yo-yo Ha dicho yo-yo Oh, oh, oh El chico ninja Genaro Haya sacado Punta a pie ¡Pam! Conociendo mi suerte Seguramente me envenene Con punto tóxico O algo por el estilo ¡Pum! Movimiento así, Mico ¿Cuánto me quita? ¿Es nivel 23? Me han venenado Con punto tóxico Pero me han venenado Con solo residuos Y ahora la duda es ¿Iré a curar? ¿Debería ir a curar? Seguramente no Vamos a dejarlo en que no Así que Vamos a curarnos ¡Vaya! Vamos a tirarnos Una vallame Golpe cuerpo Ah, vale No es de ruido Golpe cuerpo es muy bueno Muy bien Muy muy bien No tengo pociones normales Por nada Luke Te vas a quedar un poco Fuera del combate Por si acaso El ninja ha perdido Te aviso Con antelación ¿A dónde has ido? ¿A la derecha? Sí Vale, vamos para allá La carrera haciendo ahí Un terinja Intentando esquipearse Todos y cada uno Los combates ¡Ahora! ¿Hemos vuelto al mismo sitio? Ah, mierda ¡Oh, no! A este no podemos esquipearlo ¿Seguro? Es verdad No podemos No, igual Así sí que llega Sí que llega Tiene vista lince A pesar de que parezca Que tenga los ojos cerrados No, no, no Los tiene cerrados Es un trope Todo esto debió Cacharte En eso Tediursa Buah El Tediursa Está ardiendo Ya me voy a sacar Un Bueno Electros A ver Es peligroso Porque tengo al Sinabo Qué saco Qué saco Qué saco Qué saco Es eléctrico puro Te digo Sí, lo sé Pero qué saco ahora Es que el look Me parece peligroso Sacarlo La relativa poca vida Tiene 84 PS Tiene muchos más PS Que dos de mis otros Pokémon a full beat Eléctrico puro Lo que pasa es que a furro Que cualquier cosa eléctrica Que le haga Va a ser Claro, tampoco tengo mucho Que hacer con furro Creo que ha sido Una muy mala idea Elegir a furro La verdad Chispazo Me comí un Golpetazo Voy a tirar respiro Para perder el tipo El tipo volador Y que al chispazo Me haga Que soy un estratégico Un genio Un crack No ha sido tan buena idea ¿Puede dejar de paralizarme A cada Pokémon Que saco Por favor ¡No! Deja el fast forward Que me dan micro infartos Que tengo un gastro Don tío Que no es el fast forward Es que el tío Ha cambiado De chispazo A triturar Claro Podría haberlo Previsto ¿No? Pero Tío Que falta de respeto Me ha dejado uno de vida Me ha dejado A uno de vida Tío Es que Otra vez Tengo Pokémon de tipo agua ¿Podéis dejar de sacarme Pokémon De tipo eléctrico? Estamos en un gimnasio De tipo fuego Por favor Basta Triturar Vamos a ver que me hace Espero que me quite poquita vida Me quita poquita vida ¡Cope crítico! Me puedes dejar Te quita poco Sí, pero me va a bajar la defensa Cuidado Colmillo de Izmio Por favor, José Revientalo ¡Ha evitado el ataque! Me va a paralizar De un chispazo Me va a paralizar Pero claro Ahora no puedo pegar más Porque me mata Me estás tomando el pelo, tío Dos super pocios Vamos allá ¿Me mata? ¿Qué hago? Es que es España No quiero matar a España otra vez Es que no puedo hacer otra cosa Tampoco ¿Hasta qué punto el sin agua Aguanta un chispazo bien? Vamos a probarlo Yo qué sé Olvidarlo Olvidarlo No lo ha aguantado Joder Pero ¿Se ha busteado o algo? No Pega un huevo Y ya está No tengo nada que sacar Es que son eléctricos, tío Luke paralizado Furro paralizado José en la mierda Lo otro que te diría es Sacrifica al sin agua No quiero sacrificar nada, tío Cura a furro Es que no puedo matar a España, tío A España No, pero te digo A ver La cosa es Sacrificas al sin agua Para curar a furro Curarle la parálisis Y cuando lo saques Supongo que va a ser más rápido Haces respiro Pierdes el volador Y te pega menos Es que no quiero sacrificar al sin agua ¿Seré más rápido? Ojo, cuidado con eso Porque el sin agua Parece que no Pero es un Pokémon rápido Ese sería La única opción Que tendríamos de ganar Pero el sin agua Yo te digo Creo que es un Pokémon rápido No, no es rápido No es rápido Tío, no quiero matar al sin agua Pero es que no me queda otra opción Tío, encima es tu legendario Tío Es que claro Si no me curo E intento pegar Y ser más rápido Pierdo el turno igual Tengo que curarme Lo sacrifico, carry Estoy jugando a coger vallas Yo aquí sufriendo Veo que pasa ¿Qué hago, carry? Necesito ayuda Pues... Prueba a meterle... Es que ya te digo Podrías paralizarlo al otro No voy a suponer que es más rápido Porque el Electros Es segunda evolución Es que no voy a ser más rápido Ni de broma, ¿verdad? Me curo Con Wailor Lo siento Sin agua Qué tío De verdad Putos, putos, putos De verdad Qué asco De gimnasios Qué asco De entrenadores ¿Por qué todos son eléctricos, tío? ¿Por qué todos son eléctricos? Porque te salen todos los de agua Nada, lo siento Sin agua De verdad Te guardaré en el corazón Hijo Pero has tenido que morir Lo siento mucho De verdad Sé que esto me va a llevar Muchos memes Y va a llevar mucho hate Pero es que es lo que hay, gente Es lo que hay No me queda otra Tenía que morir a alguien Y ha sido el Pokémon Que se ha comido un chispazo De 15 millones de daño La verdad Que ojo, cuidado No está todo ganado aún Que Muy eficaz Ahora un aire afilado No debería hacer aire afilado Debería hacer mordisco Ojo, cuidado con que se cure él, eh Si le metes flinch Ahora has metido flinch No te mata Que no se cure, por favor Vale Debería ganar Tío, que rabia Sí, sí Pues nada No, pero ha sido la única solución Si es que no había otra Es que me ha paralizado a dos A Furro Y a Jose Perdón, y a Luke Me los ha paralizado a los dos De un solo chispazo, tío Pero escúchame Es que la otra que te quedaba Era sacrificar al Piroar Claro Pero es que sacrificas al Piroar Y con qué lo sustituimos De tipo fuego A ver, yo tengo a Pignite Pero Bueno, es verdad Tienes al cerdo Pero es que puestos a decir Pokémon que tengo Tengo tres de agua También O sea que Ahí está la cosa Sacrificar a Wailord Ten en cuenta una cosa Si hubieses cambiado al Al Piroar Hubiese muerto igual Y no hubieses salido ganando De ninguna manera Porque el Noiver Lo seguirías teniendo paralizado Y el Wailord es más lento Es que es eso La duda es Que el Wailord Seguramente Es que no es ninguna duda El Wailord seguramente Hubiese sido más lento Pero ahora que hay que hacer Carly, hay que volver ¿Y sabes cuál es el problema? Que hay que volver Por el camino Si es que no encontramos La zona final Hay que volver por el camino En el cual hemos esquipeado Todos los combates Porque no sé si se puede Vale, sí Se puede volver desde aquí Así que Carly toca volver Porque tenemos que quitar Un Pokémon del equipo Y sin más Tocó volver No tiene otra Luego tendremos que ¿Podemos poner otro? Estará under level Sí, así que se vaya Subiendo con el repartir experiencia ¡Lo siento el sin agua! Sé que va a haber hate Después de esto Tío, era un Pokémon Full memes Pero es que no podías Hacer otra cosa Habrá Lo he intentado dar de comer Por lo menos pensaba de eso Gente, he intentado alimentarlo Él no ha querido Me ha rechazado Ha mordido la mano Que le daba de comer Y se ha merecido la muerte ¿Con qué era? ¿El sustituto? Con Genesect, ¿no? Genesect, sí Lástima La verdad que pierdas El legendario Tienes más, Carly No te preocupes A ver Te digo Ni lo he utilizado Ya También lo sé Pero bueno Volvemos a la caja de Rip F por Wailord F por el sin agua Y vamos a ver Qué podemos meter Porque De nuevo Las últimas adquisiciones La verdad es que son interesantes Tengo un Esfil El Esfil Que está con Chinchino Que puede estar bien Lo sacamos ¿Tu Chinchino te interesa? A mí me da igual Puede estar bastante bien Lo que pasa es que ya tengo uno de tipo normal Vamos a hacer recapitulación Tenemos Lombra Con Lombra era con Dacles Lombra con Dacles, sí Crastel Con Que va Con Cameru No No puede ser Crastel no Crastel no Con Cameru Crastel es de la ruta 110 Pues mira Con dos tops Nada Olvíjate Pensaba que era el Cameru Ruta 112 Slowbro Que también lo tienes con Nincada Si no recuerdo bien Sí, este sí Zangus El Zangus es el Cameru Sí Venonat ¿Y el Venonat qué es? España 2.0 A mí personalmente Venonat Es un Pokémon que me gusta mucho No me importaría meterlo en el equipo La verdad Sí, pero Venonat o Venomoth De Venomoth Acabará evolucionando Claro Por mí O Venonat O Sphil El que mejor te venga a ti Al fin y al cabo Me da igual Sphil está con Shinshino Yo En cuanto a tipo normal Ya tengo uno de tipo normal Pues de momento vamos a meter a Venonat Pues metemos a este señor Vamos con Venonat Pues ya llevamos dos España en el equipo ¿Eh? Ojo, cuidado Poca broma Vale, pues vamos a ir directamente Al gimnasio Al líder Vamos a intentar esquipear todos los combates Que eso es un problema Que igual ahora no conseguimos hacerlo Pero es que gente ¿Qué le hago? Si es que ya lo sabéis He tenido muy mala suerte Me ha paralizado a los dos Pokémon Que pueden pelear Con un Pokémon de tipo eléctrico Y todo el resto de mis Pokémon Son débiles a los eléctricos Porque soy un desgraciado Ya lo sabéis Soy un desgraciado Todo agua Todo agua Y claro Me gustaría tener un Pokémon de tipo tierra Pero no es el caso No lo tengo Así que No me sale Es lo que tiene de divertido Los random Los gente Y también de divertido Y de sufrimiento Y de sufrimiento Sufrimiento A ver si recuerdo el camino Creo que me acuerdo perfectamente Por aquí estaba Vale, aquí había que llegar al final Uf, casi me pillé Ahora cuidado Claro Hay que tener cuidado Con el Venonat Que está a nivel 21 El tuyo no sé a qué nivel estaba Yo estoy mirando un momento El tema de los objetos Pero no tengo nada así interesante Así que El Wailord no tenía nada Lástima Porque Wailord es un muy buen Pokémon Tenía una MT de ¿Tenía una MT de hidropulso? ¿O lo aprendió Wailord? Creo que lo aprendió Wailord ¿Verdad? ¿Duglita puede aprender Calcinación? Volteo cambio nadie Falso tortazo nadie Ala de acero Ala de acero Puede aprenderlo BGEM ¿Sabes? Dale, dale, dale A ver qué pasa Hombre, no No quiero que aprenda Ala de acero Pero tumbar roca Si que se lo voy a enseñar Le puede venir bien Supongo Eso sí Que movimiento le quito Pongo que Confusión Porque ya tiene Casi Casi Han sido unos buenos Unos buenos reflejos Yo tengo que tener cuidado Con lo que me viene Porque ahora Este creo que es el último Entrenador que hay que skipear Vale, gírate Perfecto Somos unos cobardes ¿Eh, Carri? También te digo No, no, no Luego pasa lo que pasa Este hijo de puta Tío con el Electros Díralo, a ver qué dice Tienes talento Pero nuestra líder de candela Es muy fuerte Si no tienes cuidado Acabarás tostándote de lo lindo A ver qué nos saca Tío, un Electros De verdad Qué rabia Qué rabia Qué rabia, tío Bueno, Carri, ya estoy delante Voy con Luke De primeras Que me da bastante seguridad Y vamos allá Preparado Dale, dale Let's go Y muy bonito Mira qué bonito el gimnasio Madre mía Con todos los vapores La verdad es que está muy bien hecho No va, déjate de sentimentalismos ¡Bienvenido! No, espere Me alegre Que alguien tan enclen Que haya llegado tan lejos Me ha confiado la tarea ¿Qué está haciendo? No, espera Yo soy candela La líder de este gimnasio ¿Cómo está? Pasa algo Esto no subestime Es que porque haga poco tiempo Que soy la líder Gracias a las habilidades De mi abuelo Yo esto demostraré Que nuestra ardiente técnica No tiene par Eso lo había ensayado Que salten las chispas No, chispas no Por favor Chispas no Por cierto Que he metido un Pokémon Que también será débil Al eléctrico Maravilloso Soy un estratega Pero bueno Es Phil también es débil al eléctrico Vanilux Está bien ¿Qué te han sacado a ti? Otra vez, tío Pero ¿por qué ese Pokémon te persigue? No lo entiendo Sí, pues te ha parecido a ti Te ha metado todo el equipo Sí, sí, sí Pero la verdad es que el mío Estaba un poquito más evolucionado Vale Golpe crítico Armadura frágil de Vanilux Le he bajado la defensa Y le sube la velocidad Oh, no Cuidado Le lanza Tiene levitación No lo he leído Estaba mirando el móvil Tiene levitación Es un estratega Pero que hijo de puta Golpe cuerpo Ah, vale, no Levelina no da eso Vale Me confundicionado Venga, va Vanilux reventado Vamos a ver qué más saca Y va a ser Yonki al 28 Ni tan mal Tengo que empezar a levelear a Yonki Levelear no Levear Que me molesta la gente que dice levelear La verdad Yonki puede aprender púas Me gusta Vamos a quitarle Supersónico Aunque supersónico Es un ataque que siempre mola Pero bueno Voy a quitárselo Y ahora el rival Me va a sacar a Colmillo hielo Está yendo a especial Este señor Así que Tampoco es que me haga muchas gracias Que fuera No Sí Gracias Vigoroth Hostia Pero es que Que hijo de puta El único movimiento Que tengo así Tocho Y es que va a tener Cuchillada O algo O algo de tipo Tipo lucha contra España Yo no Yo no sé A quién le he mirado A qué tuerto he mirado No entiendo nada No entiendo No entiendo Tú estás viendo lo que estoy viendo yo Sí, sí, sí Voy a intentar dormirlo Porque al fin y al cabo soy hada Y el hada me pone Cuchillada ¡Quémate! No se ha quemado Ah, se ha mofado el hook Con lo cual no puede usar Kanto Es cierto Ala mortífera ¡Cuidao! Este ataque no le he curado O algo así Sí Adiós Va a ser divertido esto Vale, cariño este joder Doble equipo Es más rápido el puto Vigoroth Ah, no Vale En principio debería estar muerto Alboroto Quita más Le están pegando todo con Stab ¿Y Beltal es dragón siniestro? Eh, sí O solo siniestro Es que no lo sé Eh, no, no Es siniestro puro Es siniestro puro Es siniestro ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué es esto? Es siniestro volador Con lo cual Yonki podría hacerle bastante daño Siniestro volador Vamos a probar con Yonki Está dormido Resipio Lago Neutro Rayo confuso Pero, tío ¡Maldita Ia! ¡Pero, tío! Yo paso, cariño De verdad Dios, ¿qué paso, tío? Dios, ¿qué paso, tío? De verdad ¿Cloyster quién era? ¡Hostia! ¡Madre mía! Doble rayo Nada Eh, ha tirado un doble equipo Y este Pokémon no lo mató, cariño Este Pokémon no lo mató Ha tirado ya dos doble equipo Olvídate Eh, yo no, yo no mato a este tío Porque encima Hiperpoción Pero El otro ataque que usa es a la mortífera Y se está curando perma Olvídate He perdido, cariño Se acabó Dos Pokémon muertos Dos Pokémon muertos No tienes nada contra volador Antiaéreo Y cosas así No, no lo aprendí a nadie Lo único que tenía era el yonki Era el tipo hielo Y me ha ganado Ah, Gary, he perdido Tiene un ataque que se cura perma Tiene un ataque que se ha subido la evasión hasta arriba He perdido, Gary Se acaba Yo no tengo nada No tengo nada No tengo nada con lo que pelear Nada Absolutamente nada No me quito vida Nada F F de chat No tengo nada que hacer contra esto Es literalmente imposible Bueno, Gary Ha sido divertido Ha durado Gracias por lo menos que termine yo este combate Ahora tengo la duda de Nunca me había pasado Bueno, sí decir Sí que me había pasado esto alguna vez en algún núcleo Pero no sé qué se puede hacer ahora Hemos perdido O podemos coger si tenemos un equipo de 6 del PC Y hacerlo Deberías poder cogerlo A ver Ahora ya sabes que tiene un nivel tal ¿Y qué le hago? ¿Le saco más poco de 5 del PC? ¡Vetele antiaéreo! A ver gente Han sido O llevamos 32 minutos De capitulín 32 minutos de capitulín Bastante intenso es la verdad No podía hacer nada Lo siento Pero no podía hacer nada En lo que hay Me han sacado un nivel tal Que estaba full A la mortífera Que es un ataque que se cura cuando lo utiliza Y full doble equipo Con lo cual no le he pegado prácticamente ningún ataque A ver yo te digo No sé Los Los random Lo que esto no es hasta que Te mueres Normalmente van por vidas Entonces Yo que sé 5 vidas Ya está Ya Pero no sé Es que claro El otro Como nunca nos han ganado Es verdad El otro que juguera con vidas No sé gente Este no es con vidas Este es por Pokémon Claro Si os parece bien Claro Este capítulo se va a subir Con lo cual Podremos grabar un capítulo aparte Si os parece bien Cogemos los Pokémon del equipo Que son por ejemplo Los que he cogido yo Que realmente El que se tiene que pasar al gimnasio Soy yo Porque Carris lo ha pasado Me paso al gimnasio en el próximo capítulo Porque Carris va a tener que estar mirando Es lo que hay Y Seguimos intentándolo Porque es lo que hay O sea Me han reventado Me han reventado Sinceramente Un nivel tal Doble equipo A la mortífera Se cura todo el rato No puedo hacer nada Así que ¿Has matado a España dos veces? ¿En un mismo capítulo? No ¿Has matado a España dos veces? Y en un mismo capítulo Has matado dos veces a España Has vuelto a matar Al segundo España ¿Qué tienes en contra de este país? ¿Qué tienes en contra de este país? He esperado a que hubiese un España 2.0 En el equipo Para poder hacer la masacre bien hecha Que vale Bien No estaba leveado Entonces no iba a hacer nada Porque el mío justamente estaba el 19 Pero tío Que Que los luxios me duran menos de un capítulo Tío No sé gente En fin Es lo que hay Hemos palmado Dejad en los comentarios Si De nuevo Si hacemos otro equipo Y tiramos para adelante O F Y tenemos que empezar otra serie O volver a empezar Etcétera Así que nada gente Espero que les haya gustado el capítulo Ha sido el fin El fin de España Y de todo El fin de España Y de todo Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo Gente Os quiero mucho Te quiero mucho RSF en el chat Se acabó Hasta luego ¡Suscríbete al canal!